Seguimos en Débora sin vueltas, los hermanos sean unidos, porque esa es la ley de Camila Parker Bowers, sería? Parker Bowles, pero ya no es Camila Parker Bowles, porque bueno, ella es Queen Camila, Queen Camila, ya está, una divorciada, pasamos de la Navidad del otro día, pasamos de anunciar que Kate se nos va con los Middleton, a pasar Navidad, a que la reina Camila invitó a su hijo Tom, de 49 años, su hijo mayor, a pasar las Navidades en Sandringham con ella, tanto Tom como sus dos nietos, que son Lola y Freddy, él es divorciado, pero bueno, normalmente pasaba las Navidades con su exmujer, pero bueno, ahora lo tendremos en Sandringham, así que bueno, Tom tendrá que ir ya desempolvando el toxiro para la Christmas Dinner. Pero nunca estuvieron como juntos, más, más, una ceremonia, no? No, bueno, esto demuestra, esto demuestra la excelente relación que hay entre el rey Carlos y los hijos, sus hijastros, los hijos de Camila, lo cual, bueno, habla de una familia civilizada, que ha roto paradigmas, que bueno, se adapta a los nuevos tiempos, volviendo a lo que nos decía nuestra invitada de hace rato, así es que me parece, me parece una buena idea y por qué no, aparte Tom, este, bueno, es un chef muy reconocido, un gran crítico de gastronómico, ha publicado varios libros, el último lo sacó recién en octubre de hace nada, que son recetas de la corona, Cooking and the Crown, que ahí lo vemos en pantalla, que son recetas de, bueno, recetas de la reina. No, era teniendo. Ahora que entró por la ventana. Es raro, eh. A la familia real sacó las recetas de la corona. No, pero bueno, a ver, él ya tiene una trayectoria en The Telegraph, que es un gran diario británico, de ser un gran crítico gastronómico, también tiene una trayectoria de haber escrito el libro, el cookbook, el libro. Es él, ¿no es cierto? Perdón, es él. No. Ah, es él, sí, es que estaba viendo. No, 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 no. Él tiene también la, tiene nada, haber escrito el libro de Fortune and Mason, que es como la gran tienda inglesa de alimentos, y bueno, ahora ha tenido acceso a los archivos de Palacio, y bueno, eso significa que ha podido acceder a recetas. No lo favorece las fotos. Pero, ¿por qué es raro? Es el hijo de la reina. ¿Qué tiene de raro? Raro si fuera el hijo del jardinero. No, está, y cómo sabe, y... Digo, eso sería raro. El padre se sabe quién es, sí. Sí, Andrew Parker, aún si tiene, sí, es la calca del padre. Raro, está bien. Bueno, escúchame una cosa. ¿Por qué es raro? Nada es raro. Ahora, pero la pregunta es... Instinto, no raro. Yo necesito anotar esto. Sí, anota. ¿Cómo se lleva él, Tomás, Tom, con William y Harry? ¿Y el padre? Perdón, ¿sería la primera cena juntos, de Avidenia, se sabe? Bueno, William no va a estar. Y Harry tampoco va a estar, o sea, ¿qué? Y Harry no se lleva ni con el padre. Harry nada. No se lleva ni con el perro, entonces, bueno. Ah, no. Entonces, ahora... ¿Pero quiénes van a estar en esa mesa? ¿Por qué no me estás diciendo todo? Esa mesa está completa por quién, porque no puedo hacer el dibujo de la mesa. Están los reyes. Sí, dos, los dos. Los dos reyes, bueno. En la punta. Carlos y Camila. Claro, sí. Después estarán, estará el hijo de Camila, que ya se sabe, con Tom, con sus hijos. ¿A la derecha de quién va? No, bueno, eso depende... No importa. Bueno, depende de qué tipo de mesa se pone. Siempre el rey, por supuesto, va en la cabecera. Reina cabecera. O puede ser que se enfrenten, pero bueno, eso es algo más que usan los franceses, más que los ingleses. Bien. Tom, listo, tome la mesa. Ahí tengo los tres. Y luego tenemos a Lola y a Freddy, que son los hijos adolescentes de él, de Tom. Tom, que yo los pondría al lado. Son los nietos de... Claro, que son los nietos de Camila. Ahí está, los dos. Eso. Su hija, Laura, no se sabe si aparecerá o no. ¿No se sabe el paradero o no se sabe qué va a pasar? No se sabe si aparecerá en Sandringham. ¿Por qué? Porque no se ha confirmado, es como que es un secreto de voces. Entonces, pero se sabe que Laura y William y Kate tienen una muy buena relación porque la hija de Laura, Elisa, o sea, la nieta de Camila, fue paja en la boda de William y Kate. Ah. Entonces, bueno, ahí hay una buena sintonía. Claro. Entonces, bueno, no sé. Después podemos tener a las hijas de Andrés, probablemente. Sí, pero espera, ¿con cuánto? Porque si yo no confirmo, ¿no es cierto yo? Siendo la hija, como dijo el nombre de la hija... Laura. Laura. ¿Con cuánto tiempo tiene que confirmar? Hay un protocolo de, mirá, mamá, hoy no me esperes en la cena de... No, mamá, de la reina. No, no, eso ya está totalmente planificado, pero bueno, muchas veces Palacio no informa de estos eventos. Nos enteraremos al día siguiente, es que asisten a la misa de Navidad del 25 que hablábamos. ¿Con lo que sobró? No, 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 el recalentado del domingo, el recalentado del día siguiente. Espera, no sabemos ella, listo, tenemos a los reyes, a Tom, a las hijas de Tom. Sí. Ella no se sabe. ¿Quién más está en la misa? Ana, que es muy cercana a su padre. Hay buena onda. A su padre, a su hermano. Hay buena onda. Hay muy buena onda en la princesa Ana. Diana por acá. ¿Y Diana está casada? Ana. Ana. Sí, claro. La princesa Ana está casada en segundas nupcias. ¿Va al marido? Seguramente. Sí, Tim Lawrence. Y después tendremos por ahí probablemente a los hijos de Ana. ¿Cuántos son? Son dos. Dos. La mesa me queda corta. Dale, ¿qué más? Y después tenemos probablemente a Edward y a Sophie, es el hijo del hermano Mano, el hermano menor. Dos. El actual duque de Edimburgo. Ya está. Y sus hijos. Mierda, ¿cuántos son? Y los hijos son dos. Bueno, así que tienen nueve para tirar para arriba. ¿Habrá una mesa para esta casa? Sí, la mesa. Sí, obvio. Sí, querido. Un cuatro, ocho, nueve, diez personas. Vea la película, vuelvo a lo mismo. Vea la película Spencer para que entiendan cómo se celebra una Navidad en Sandringham. Es muy interesante. Ahora, titulame cómo se celebra. ¿Qué sería? Dame un título de... ¿Cómo que cómo se celebra? Porque dijiste que lo miremos para saber cómo se celebra. ¿Y cómo se celebra? Y bueno, ahí lo van a ver. No, me hagas ver la película. A ver, por ejemplo, cuando el rey empieza a comer, todos empiezan a comer. Cuando el rey deja de comer, todos dejan de comer. Mentira. ¿De verdad? ¿Cómo voy a dejar de comer si el Vitteltoné, el Vitteltoné inglés... Ahí no van a comer Vitteltoné. ¿O no? Pero es muy interesante. Si te quedas con hambre, porque él tenía poco apetita. Metele pasta, metele pasta, ¿por qué? Que tenga hambre el rey para que coma un buen tiempo, en serio. Pero sí, es así, sí. Al menos que, bueno, el rey disponga, que bueno, sigan comiendo, no pasa nada. Es alegrío, coman, arriba tomaselle. Pero bueno, en esta película se ve muy claramente, lo que más, a mí lo que más me impactó en esta película, bueno, lo mismo es cómo manejan el tema de los alimentos. Desde cómo el ejército es el que llega con las hieleras, con todo, después se incorporan los chefs, el equipo gastronómico, y empiezan a preparar el menú. Es muy interesante. Y hay, por ejemplo, porque a mí me encanta, hay diferentes... Un día podemos hacer un día, que sea en breve, ¿no? Sí. Porque la Navidad ya no llega. Sí. Digo, hacer como, ¿viste cuando...? Armamos una mesa. Protocolar, ¿no? La mesa protocolar. Claro. Claro, yo estudié una vez esto en otra vida. Les voy a enseñar a usar los cubiertos. No, escúcheme, yo aprendí protocolo y ceremonial. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. A ver, ¿con quién? Escúcheme, pero... ¿A dónde fue a aprender? La UCES. Ah, ok, bien. En la Fundación de Altos Estudios. Ah, muy bien, así me gusta. En eventos hay una materia que es organización de eventos. Bien, porque hay una escuela muy... Si me hubiera dicho esa escuela, por ahí le hubiera dicho... Ah, mira, de afuera para adentro. Y después están las copas también. Lo que es vino, lo que es vino tinto, lo que es el agua, el champán. Bueno, vamos... El plato de sitio. Le voy a hacer un test. Ahí está. Le voy a hacer una prueba. ¿Qué me dijo que no escuché? No, que tenemos la Christmas card de los Reyes. Vamos a verla. Veámosla. Ahí está, tenemos a Camila con ese Royal Blue. Claro, ¿viste? Espérale el color. Ahí está, ahí lo está viendo. Que al parecer fue tomada, parece ser un día antes de su aniversario, su primer aniversario, el de su primer aniversario como rey. Y bueno, esto es la felicitación que mandan todos los años y eso pasa en todas las casas reales. Así es que, nada, muy linda foto y lo mejor para los reyes que tengan una Navidad llena de amor, de salud y bueno, y que Camila la Paz se bomba con sus hijos y con sus nietos. Me encanta, me encanta. Un aplauso para ellos. Que va a ser hermosa, hermosa.